La Coordinación General de Ecología trabaja en una campaña de condonación de multas para aquellos automovilistas que presenten retrasos en la verificación vehicular. El titular de la dependencia, Efraín Flores Hernández, detalló que al menos el 55% del padrón no ha verificado. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, verificó el 45% del padrón vehicular que nosotros tenemos, de lo que nos dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La condonación se aplicará de la siguiente manera con base al color del engomado y la terminación de las placas, el cual será escalonado. La valoración que hasta ahorita se ha hecho es de que tanto el segundo semestre de 2016 como el primer semestre de 2017 la condonación de la multa sea del 100%, es decir, que no paguen quienes no hayan verificado en ese momento, se les descuente el 100% de la multa. A partir de ahí, ya lo que es primer semestre de 2016 ya aplicaría una multa mínima de dos unidades de medida. En casos anteriores al año 2015, la multa será de seis unidades de medida. Con este programa se busca incentivar a los propietarios de unidades automotoras para regularizarse atendiendo las normas ambientales. La multa más alta que se podría aplicar por el retraso en la verificación sería de 600 pesos por varios años. Adam Morales, Ahora Noticias.